Un besito enorme, ¿están ahí? ¿Mis pudines están ahí? ¿Qué habla un pudín? Me oye, me escucha, me siente. Ah, muy bien. Le quiero contar algo, recién cuando estaba llegando... ¿Qué habla, Aptra? Me agarra el genio, el genio, el genio y me dice... Me dijo así al oído, me agarró y me dijo... Yo le hablo a Charlie, ¿eh? Y me dijo, yo te voy a decir como... Vamos un pasito más para allá, ahí, perfecto. Me agarra al oído y me dice así, yo te voy a hablar a vos como me habló él. Me dijo, me encanta a Harley Quinn. Entonces yo le digo, bueno, pará. Pero si te encanta, te la voy a presentar porque él es una persona muy atractiva, míralo. No, pero yo soy una persona muy difícil. Bueno. No se dio cuenta, cuando entró no parecía. Le pido a Harley si quiere venir por acá, pase. Venga, Harley, venga. Y después hablamos. A ver, genio, haga un lugarcito. No, no sé, no me puedo mover. Haga un lugarcito para Harley. Harley, déjame si te podés sentar al lado de él. ¿Qué tal, Harley? ¿Cómo estás, señora? Siéntese, siéntese, siéntese. Siéntese, Harley, sí. Guarda. Yo voy a cruzarme un segundo, permiso. Ahí va. ¿Harley? Upa, señor. ¿Harley? ¿Puedo ver algo? ¿Puedo ver sus miradas? Mírense. ¿Eh? Mírense. Señor, qué escupido esto. Mírense. Mírense con Harley y Gerli. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, Gerli? Ah, me gustaría un pico. No, señor. A la noche ese programa, Nicolás. No, ¿sabés qué? Un pico no. Otro más que está en pareja. Todos están en pareja. No, no, no. Harley, Harley, no está en pareja, es tímido. Es tímido, es tímido. Tranqui. A ver, quiero ver cómo le quedaría un beso acá de Harley. ¿Verdad? Sí, ahí, a ver. Sí, sí, sí. Sí se lo quiere dar, ¿no? Sí, pues veo que sí. Muy bien. A ver. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Qué buen juego este. Oquieto está chiveando todo por amor. Ya no sabe qué hacer. Mire, 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 mire. Mire, usted mire para allá. No, no, no. Él, quiero que se miren entre ustedes. Síganme, por favor, ¿eh? Que estamos tratando de hacer. Sí, sí, señor. ¿Cómo no lo voy a seguir? No, no, usted mírelo a él, a los ojos. Qué amigas, señor. A los ojos. Yo te voy a decir algo, Harley. Sí, a él le gustás, pero no se está animando. Sí, sí. Harley, Harley. Pará, pará, calmate un poco con lo que vas a decir, señor. Quiero, quiero ver. Ese va a las 11. Quiero ver un buen beso, Harley. ¿Eh? ¿Con él? No, con él. Ah, con él quiere usted. Sí, con él, señor. ¿Usted quiere con él? No, no, no. No puedo porque estoy iniciado. Hay un límite. No, ni Bel y yo, hay un límite. Y este programa va a las 11, no a esta hora. Así que no jodamos. ¿Ok? Harley, no, 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 no vayamos de acá, Harley. No nos vayamos de acá. No nos vayamos de acá. Mírenlo fijo, el genio. Mírenlo fijo. Mírenlo fijo. ¿Pero después me das vos? ¿Cómo? Ahora le va a dar a él. No, no, después charlamos nosotros. Ah, no, no. Mírenlo. Pero si yo me doy, no se me doy. ¿Eh? Bueno, y esto se está yendo acá. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Que yo le doy un piquito a él, pero vos también. No, no, pasa que, ¿sabes algo que me pasa a mí? ¿Qué pasó? Está justo el doctor Barbosa. Me acabo de hacer un tratamiento. Tiene la funda puesta, no puede, lo dijo Barbosa. Pará, pará, pará. Permiso, vení, vení, doctor. Vení. Venga, doctor. Vení, doctor. Salvá. No, no, decirle qué es lo que pasa. ¿Hasta cuánto tiempo no puedo besar? Dos semanas hasta que cicatrice. No puedo besar, gracias. Sí, pero doctor Barbosa. Es muy bien Barbosa. Doctor Barbosa. Es mi odontólogo, entonces estoy complicado. Pero con él, con él, con él, con él está bien. Un montón, ¿eh? Harley, ¿puedo haber un buen beso? ¿Puedo haber un buen beso? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¿No? Pará, no, no, pará, pará, pará. Pará, si Harley no quiere, no. ¿Eh? ¿Harley quiere? ¿Eh? No, Harley, después hablamos, ¿no? Un ratito. Bueno. ¿Harley quiere? Señor, me están amenazando. Claro, no, si nos amenazan, bueno. No, 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 usted no. No, 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 pará, pará, salgamos ahí. No, 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 yo te, Harley, vos mirá a mami y no escuchés a nadie. Ah, bueno. A nadie. Harley, ¿a usted le gustaría darle un beso al genio? Después le voy a preguntar al genio también. Pero esto es entre nosotros, no escucha a nadie, si no quiere me dice no. Acá nadie hace nada que nos quiera. Tampoco hay tanta gente viendo quieto. ¿Usted le gusta el genio? Porque el genio es el que gusta de usted. Me da cuenta que me está pateando, señor. ¿Le gustaría darle un beso al genio? Bueno. Bajó la vara, se dio cuenta de lo que era, lo vio de cerca y perdió. En HD cambia la cosa. ¿Cómo, cómo? Coño, por el conductor, pero bueno. Pasa, justo me hice el tratamiento con Barbosa. Mirá vos el tratamiento, ¿eh? Eh, pero, pero el genio va. Pero, señor, ¿cómo persiste? ¿El genio va? ¿Y si no queda otra, viste? No, señor, yo no soy segunda persona. No, no, no. Ah. Yo no soy segundo plato de nadie, perdóneme, pero... Eh, usted es genio. No, señor. ¿Pueden mirarse frente a frente? Yo la puedo mirar tranquilamente, la puedo mirar. Mírese, mírese, mírese. Y déjese llevar por Harley. 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 Vamos. Mírese, mírese, mírese. Ah, seguimos mirando. Mírese, mírense. Y déjese llevar, déjese, sí, 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 sí. Sí, Harley, sí. Lindo el besito esquimal. Hagan el juguito con las naricitas. Hagan el juguito con las naricitas. Hagan el juguito con las naricitas. Pobre Harley, se le va a fracturar la nariz. Ah, qué lindo. Qué lindo. Y ahora Harley, sí, cómalo. Señor, 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 señor. Le quiero contar una cosa, señor. ¿Por qué me está haciendo ahí? Mírese con Harley. Mi abuela Esther me está mirando. Mírese. Ah, bien Harley. Muy bien Harley. Harley y Sanela. Muy bien. Ya va a pasar, ya va a pasar, te juro. Muy bien. Muy bien. Bueno. Y ahora, se viene un buen beso. Que reine el amor en este programa. Ahí va. Que reine. Sí, te tengo el martillo. Muy bien. Vamos, vamos, genio. A ver. ¡Eh! ¡No! 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 Pico de rating. Pico de rating. Se cambia el horario del programa. ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 ¡Chau! ¡Chau, nos vemos mañana! Tome, Harley. Quédense con... Quédese ahí, ¿eh? ¡Quedes ahí! Señor. ¿Qué? ¿Quedes ahí? Nosotros nos vamos, gracias. Lo que más me preocupó fue esto. Me pisó absolutamente todo este teléfono, señor. chau chau perdón Harley se va a quedar al lado del genio porque tengo otro ¿a dónde van? tengo otro cosplayer tengo otro